Perfecto, a continuación pues capturamos, captamos más bien. La capturaron, pero si es tan buena gente, Gaby. Nos lo captamos con la cámara de video a Jack Delfi jugando fútbol. Dejó a un lado pues el mueble. Juega bien, juega muy bien. La verdad que así nos han contado. Pues además en nuestra visita él anotó goles. Así que vamos a ver cómo le fue en el fútbol a Jack. Aprendan. Tras el balón de fútbol, así encontramos al psicoterapeuta Jack Delfi. Quien sin ninguna complicación nos contó y además demostró su pasión por este deporte. Mi deporte favorito es el fútbol. Desde que tengo uso de razón siempre he practicado la pelota y es el mejor desestresante. Donde uno realmente hace lo que quiere. No siempre, pero bueno, lo intenta y lo logra. Sí, gracias a Dios soy un 10 goleador. He tenido la oportunidad de jugar con gente de RTS, con Osvaldo Segura. Con papapapa, que por lo cierto es ancho, grueso, pero juega muy bien. Igual para Osvaldo y para toda la gente que nos gusta la pelota sabemos lo importante que es. Incluso la pelota llega a competir muchas veces con la pareja. Porque la pareja a veces no le tiene celos a otra mujer, sino le tiene celos a la pelota. ¿Del 1 al 10 cuánto usted se calificaría? En fútbol. 10. ¿Pero qué significa el fútbol para él? Es mi pasión. Es donde realmente yo entro en estado de meditación y me libero totalmente de un gol. O un día hay una semana que uno hace un gol y le dura toda la semana el recordar el gol. Y estamos generando endorfinas durante toda la semana. Bueno, un gol o grita depende de la situación. Hoy día lo grité de mi corazón porque sentí que fue un gol con corazón. Porque ya sabía que estaba la cámara, entonces no podía fallarles a mis amigos televidentes. Para ustedes es el gol. Así que juventud, hacer deporte que es lo mejor que tenemos. Así llegamos a mi edad, viejitos pero saludables. Él aseguró que la salud es lo primero. Y deja a un lado la vida nocturna por otorgar más tiempo a este deporte. El día viernes tenía ganas de salir a farrear, pero dije no, el domingo tengo partido así que mejor me cuido. Me acosté temprano, luego estuve con mis hijos, pasé todo el día con mis hijos. Hoy día deporte, ¿qué más se puede pedir a Dios? Gracias Dios mío, gracias a usted. ¿Y usted patea con la izquierda o con la derecha? Bueno, pateo con la derecha, pero en ciertas ocasiones la izquierda también ha hecho goles. Para Vamos con Todo, Adriana Rengifo. Oye, muy bien, me ha dejado sin palabras. La verdad es que así como hace unas terapias maravillosas, Jack, por supuesto, veo que también es hábil con el balón. Y eso es digno de admirar. Sí, déjame decirle una cosa, que aparte la potencia que tiene, mire, estamos hablando que no estamos hablando de un muchachón. Ya él tiene sus años y sin embargo tú lo ves correr como un pibe, como un muchacho. Eso, lo vi correr súper rápido, hacía los enganches, realmente se llevaba toda la defensa. Y el gol, el gol que nos lo marcó, pues para Vamos con Todo. Por ahí es medio, como dicen los argentinos, medio morfón, medio, le encanta amarrar bolas, le encanta amarrar bolas, pero lo hace bastante bien. Un abrazo para usted también, Jack. Muy bien, él tiene su táctica, lo felicitamos.